Este sistema ya ha sido lanzado oficialmente el día de hoy y en este mes va a estar habilitado para que pueda ser descargado a través de las tiendas App Store y Play Store. ¿A partir de ahora ya? A partir del 9 de abril está habilitada ya para que ustedes puedan bajar, todos nuestros clientes puedan hacer uso de este nuevo sistema. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Básicamente el objetivo es que pueda acelerar los ingresos a los sistemas del banco, brindando mayor seguridad, brindando mayor accesibilidad.